El presidente Leonel Fernández truena contra la ONU inicialmente y con los demás organismos internacionales que están solicitándole, requiriéndole, exigiéndole a la República Dominicana que acoja a todos los refugiados de la República de Haití en territorio dominicano. Y Leonel Fernández, para ser justos, hay que dársela en esta vuelta con lo que dice. Él dijo que la República Dominicana ha sido más que solidaria con el pueblo haitiano y es el país donde más nacionales haitianos y regulares y también regulares hay que la República Dominicana. Pero que sobre todo cuando Haití ha estado más necesitado, el primer país en estar ahí para socorrer al vecino país con recursos humanos, con recursos económicos, ha sido la República Dominicana. Y puso de ejemplo, ahí coincido contigo, se da su bombo. Se da su bombo. Se lo dio. Pero no es mentira, no es mentira lo que dice, pero él se ayuda, pero él se ayuda. Pero no fue mentira lo que dijo. Pero él se ayuda. Pero él dijo la verdad. ¿Qué él dijo? En el 2010, cuando el terremoto, el primer país en llegar fue la República Dominicana. El que más ayudó al pueblo haitiano fue la República Dominicana. Inclusive, no solamente para socorrer oportunamente a los sobrevivientes de ese sismo, sino también con lo necesario inmediatamente, las medicinas, comida y tal, refugio, etcétera, en ese momento. Sino que también para la reconstrucción de las zonas afectadas, también Dominicana estuvo ahí, aportando recursos económicos y mano de obra. Pero también a posteriores, después que todos los países se fueron, con la construcción hasta de una universidad. Que eso es una apuesta y un apoyo para el desarrollo porvenir de un pueblo que necesita. Dicho esto, que ahí coincido con el presidente Fernández, dice que es inaceptable que la República Dominicana se convierta en un centro de refugio para los nacionales haitianos. Y lo que es más inaceptable es que los organismos internacionales empiecen a presionar al país para que abra sus puertas de par en par para todo el que se autoproclame refugiado de Haití arranque para el país. Porque vamos a estar claros, un país con un estado fallido como Haití no necesita cualquier ciudadano de allá un estallido social para declararse refugiado. Si eso se hace ahora, la población entera va a salir de ahí y va a coger para acá como refugiado. Como Estados Unidos, que abre Estados Unidos a recibir refugiados de México, a ver si no se va a llenar, se va a ir medio México para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están mejor que en México. Igual que aquí está Dominicana, dentro de sus precariedades, estamos mejor que la República de Haití. Es un abuso de consideración de los organismos internos e internacionales. Sin embargo, Evo, y yo quiero compartir contigo esto. No lo mandé a producción, mala mía, pero. Así, mala tuya. Sí, date duro. Tú que te gustaba pelear tanto. Sí, sí, pero yo quiero hacerme eco de una publicación en un segmento del periódico Listín Diario, ¿verdad? Del 22 de marzo de 2024. Dice, ONU abrirá mañana un centro para migrantes haitianos. Y cuando usted lee este titular de que la ONU va a o sea, que abriría hoy. Exactamente. ¿Pero o fue ayer? Eso fue ayer. Entonces, cuando usted lee esto, cuando yo leí eso ayer, yo me dice, pero, 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 la ONU va a abrir un centro de, pero, ¿dónde? Van a poner una isla artificial, la ONU, ¿dónde? Y, pero, el sustico, el, como la, la intuición. Sí. Me dijo, coño, si la ONU ha hecho todo lo que ha hecho, sin avisar a la Dominicana, ¿por qué esto va a ser diferente? Porque fíjate lo de Henry, eso fue la ONU que dijo, y aquí, en Belén con los batores, aquí salió Homero Figueroa a hablar en buste, ¿verdad? Y con el tema haitiano también volvió a salir, salió a volver a hablar en buste. Y la ONU, entonces, decía esto, entonces, lo que decía la ONU es su idea real, no lo que decía el vocero de la presidencia. Entonces, aquí el presidente dijo, el presidente de la república, dijo, ante la OEA ya, que la república dominicana no se convertiría en un centro refugiado para los haitianos. que no podíamos, lo dijo tajantemente. Yo tengo la nota de presidencia y tengo los videos ahí. Pero ahora le está en diario, un medio de comunicación, un periódico de antaño, ¿no? Con prestigio. Ya sabemos la guerrita que tiene Pepín, ¿verdad? Los Corripios con Luis, estamos claros. Y ese artículo está en las páginas centrales, donde están las principales opiniones. Sí, en la república. O sea, que en la república, por ahí está el editorial. Sí. O sea, que ese está cerquita del editorial. Sí. Entonces, oigan lo que dice. Yo voy a leer el primer párrafo de este artículo, titulado, ONU abrirá mañana un centro para migrantes haitianos. Dice aquí, En momentos en que sobre el país flamea el pedido de organismos internacionales de que República Dominicana acoja a cientos de miles de refugiados haitianos, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, abrirá un centro para la atención, referencia y recursos de migrantes en Punta Cana, provincia de la Alta Gracia. Oigan lo que dice el listing diario. Que hoy se abrirá en la Alta Gracia un centro. Pero cuando el presidente de la república, el jefe de estado, dijo que aquí no se iba a hacer eso. Entonces, yo espero que no que sea una mentira del listing diario, sino que hagan quedar mal al listing diario. Que quizá producto de esta publicación y que esto corra comunicacionalmente, esa presión haga que la ONU desista o se retracte o por lo menos que el gobierno accione y no permita eso. Yo espero eso, por lo menos. Vamos a hacer quedar mal a Pepín, que esto es un deliberado ataque de los corripios al gobierno en retaliación por los maltratos recibidos hacia atrás. Una guerra comunicacional o de percepción. Y que el presidente inteligentemente, para ganarle esta pequeña batalla a Pepín, no permita que la ONU ponga en funcionamiento ese refugio en la romana, de ser cierto. Porque yo le voy a decir algo. Como vamos hasta hoy, hasta el día de hoy, lo que ha sucedido es que todo lo que dice la ONU, que va a ser aquí con el tema haitiano, no es que nos consulta, no es que nos involucra. Por lo menos eso es lo que nosotros sabemos, porque eso es lo que nos dicen las autoridades ineficientes de aquí. Dirigida y encabezada por Álvarez, el canciller de nosotros, que más bien parece canciller haitiano, ¿verdad? Ahora, no por lo que él diga, sino por las acciones que se han estado tomando. La ONU tiene al país, al gobierno dominicano, genuflexo. Tanto que ni siquiera nos pregunta o nos avisa lo que va a hacer, sino que lo dice públicamente al mundo. Mira, vamos a hacer esto, dominicano. ¡Pam! Y eso es lo que hace. Ah, mira, en dominicano se va a hacer aquello con el tema haitiano. ¡Pam! Y eso sucede. Si ahora la ONU decidió que va a ser campo de refugio, pero y miren dónde, ni siquiera en la frontera. Es de extremo a extremo para que sepa, miren, el límite es de allá hasta la alta gracia. O sea, la isla entera. O sea, mírenme, tranquilos haitianos, tranquilos. La ONU, jefe, dueña de la soberanía nacional y aparentemente jefe de Estado en temas migratorios de la Revolución Americana, dijo que el centro de refugiados para los haitianos, que va a ser aquí en la isla, llegue a ver de la frontera hasta la alta gracia. Pero yo te voy a decir, Mario, ¿y qué tú puedes esperar de una organización donde, ¿verdad? Una organización a la que está adscrita República Dominicana. Cuando República Dominicana quiere elevar su protesta, su queja, ¿verdad? Su lamento ante la situación haitiana y el peso que tenemos como país, ¿verdad? Con la migración, me estoy ateniendo a la narrativa que tiene el gobierno cuando va para allá, para la ONU. Dice, no podemos más, hay que resolver el tema haitiano, ¿verdad? Y se habló de una intervención, una misión, no le quieren decir intervención, ahora le llaman misión. Bueno, una misión encabezada por Kenia, qué sé yo qué. Pero esa misma ONU que escucha la queja de República Dominicana, tiene dentro de sus 15.000 ONGs al ACNUR. ¿Y qué dijo ACNUR recientemente, Mario? Porque eso es lo que no tiene a nosotros revuelto en estos días. No deporten más haitianos. Eso es lo que le está diciendo. No deporten más haitianos. Y es la misma ONU la que te está diciendo eso. Sí, pero lo lindo no es eso, lo lindo no es eso. O sea, lo que yo quiero llegar es al punto. ¿Qué hacemos nosotros en la ONU? ¿Qué hacemos, Mario, en la ONU? ¿Qué hacemos ahí, en una organización donde no te respetan? Y más si eres un país pequeño, pobre como el nuestro, en franca vía de crecimiento. No voy a decir desarrollo, desarrollo es otra cosa. En desarrollo, hablo ya de lo macroeconómico. En franco, crecimiento económico. ¿Qué hacemos ahí, Mario? No hacemos nada. Porque es una organización donde se hace lo que dicen los países poderosos. Se hace lo que dice Estados Unidos. Israel e hijos de Estados Unidos, hace lo que era su maldita gana. Mira cómo está acabando en Gaza. Rusia, Rusia ni te voy a decir. China también. Entonces, ¿qué hacemos en la ONU? Lo digo honestamente, señores. Es que ustedes no se están dando cuenta que estamos siendo víctimas, si se quiere. Y hablo del pueblo ya. Estamos siendo víctimas de una retaliación primero del Partido Demócrata por Abinader preferir a Donald Trump, casi a los Fokker. No, ustedes se lo olviden de esa vaina. No tenemos embajador. No tenemos embajador hace muchísimo tiempo. Estados Unidos, señores, desde el día uno de la presidencia de Joe Biden. Edando no, miren, funda ahí. Cajeta. Central Romana, por un lado. Que el azúcar que tienen a los haitianos esclavizado. Que eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad lo que hacen los fanjul. Pero te chantajeo con cosas reales. Lo que quiero decir, señores, es que hay una serie de castigos a República Dominicana. Y este gobierno lo que hace es hacerse el duro, hacerse nada más el duro y nos miente. Ese es el problema, que nos mienten. Edwin, nos mienten y nos quieren manipular de una manera tal. Eso es terrible. Por lo menos con el tema haitiano es terrible porque los demás temas políticos, aunque nos afecten, ¿verdad? Uno piensa, bueno, estamos lavando nuestros trapos internamente en la casa. Es una pelea entre familias. Ahora, cuando naciones internacionales quieren imponernos, ¿verdad? Situaciones que van a afectar directamente todo lo construido en la República Dominicana hasta ahora. Porque una migración masiva haitiana hacia el territorio dominicano, no solamente va a afectar la cultura dominicana. Si no, la economía, el desarrollo, nuestros hijos, el futuro, el porvenir de cada uno de nosotros dominicanos. Y mientras el mundo cierra las puertas para que no se le llenen de haitianos refugiados ilegales, nos obligan, nos ordenan a nosotros que las abramos. Mientras ellos las cierran, mientras toman medidas para que masivamente no vayan hacia allá. No, esa gente tiene que resolver su tema allá, en su país. Pero ese allá que ellos dicen, no es en Haití, es en la isla. No, ellos asumen que esto es... Ellos no tienen una división. Para ellos somos todos los mismos. Un mismo país. Los mismos. Tú sabes que han estado vendiendo a la comunidad internacional, no latina necesariamente, que República Dominicana es una isla con dos estados. ¿Tú sabías eso? La narrativa que han instalado internacionalmente a los no latinos, a la gente de los países desarrollados, que están viendo el conflicto dominicano y dicen, no, coño, ¿y qué es lo que está pasando allá? No, eso es una isla que tiene dos estados. Le están haciendo la inserción a la gente, ¿verdad? Que son un solo país, que están viviendo dos estados, que fácilmente se pueden unificar en uno. Exactamente. No diciéndole, no. Esto es una isla que tiene dos países totalmente diferentes. Totalmente diferentes, exactamente. Cultural, económica, históricamente distintos. Que, óyeme, es que somos dos... A nosotros nos colonizaron dos imperios totalmente diferentes. Claro. Un generador, que fue España, y uno depredador, que fue Francia. Y nuestra historia se creó con la separación precisamente de Haití, porque ese es otro tema. Tú puedes venderlo como tú quieras, ya estamos pacificados hace tiempo, somos hermanos. Y hasta la forma en que se hizo, quizá uno no sabe cómo fue. Pero al final del día, somos dominicanos, y Haití tiene su propia nación, y tiene su propio credo, y su propia forma de manejarse. Claro, porque recuerda que nosotros venimos, por ejemplo, de una colonización inicialmente española, y ellos, y Haití, francesa. Sí, sí. Dos colonias totalmente distintas, dos culturas y dos desarrollos distintos. Cuando se apartan esos coronas, esos grandes imperios de nosotros, ¿qué pasa entre nosotros, entre las dos colonias? Una se impone a la otra, que fue Haití que nos invadió a nosotros. Y nosotros, nuestra independencia fue de Haití, no fue de España, que la gente está confundida. Fue de Haití que nosotros nos independizamos, y con ello, de cualquier otra dominación, evidentemente. Que el pleito de Santana viene después, porque Santana lo que quiere era anexarnos a España. No, no, de Haití no, mejor que no, que nos subyuguemos a una corona, a una gente fuerte, no a otra colonia que se libró de su yugo. Entonces, la historia de nosotros se construyó así, y por esa división, no es que ahora haya, repito, obvio, ya no hay más creencia, porque esos fueron nuestros pasados. Ahora, eso es lo que nos dice a nosotros, nos pone claro, es que somos totalmente distintos. Somos dos pueblos distintos, con dos orígenes distintos, con culturas distintas, formas de ser distintas, que compartimos una isla. Porque históricamente, históricamente, nosotros nos desarrollamos en el mismo espacio geográfico, que fue la isla, en esta isla, la española. Ahora, Haití es un país, Dominicana es otro. Entonces, lo mismo que puede hacer Dominicana por Haití, lo puede hacer Puerto Rico por Haití, lo puede hacer Estados Unidos por Haití, lo puede hacer Europa, cualquier país lo puede hacer. Ahora, geográficamente, no. Pero vayan a Guyana, ahora que vayan a Guyana, que Guyana tiene poco habitante, han descubierto petróleo, que seguro necesitan mano de obra, masiva, y tienen muchísimo terreno. Ay, ¿cómo? Porque ellos no tienen la potestad de decir, Guyana, miren, Guyana, abran las puertas, reciban. Mira, que hagan una colaboración ahí mundial, ¿verdad? Como un terreno, hay mucho terreno inhóspito ahí. Bueno, que acudan a Israel, que son expertos, en fábrica donde no hay. No, porque en Estados Unidos hay muchos pasos también sin habitar. Y en Canadá también. Canadá está vacío. No, pero tú sabes que ellos quieren calidad de inmigrante, que es lo que debemos pedir ahora mismo también en República Dominicana. Es calidad de inmigración. Nos merecemos eso también, calidad de inmigración. Nada, señores, esta es la quinta pata. Comenten por ahí, denle a me gusta, compartan para seguir creciendo. Mario Herrera, Edwin Cruz. ¡Gracias!